Sí, la respuesta es sí. Nuestras emociones afectan a nuestra percepción. Nuestro estado de ánimo, en realidad, a lo que afecta es cómo estamos atentos a lo que está pasando. Entonces, nuestro cerebro recibe millones de información sensorial en cada segundo. Sin embargo, solamente somos conscientes de algunas de ellas. El cerebro tiene capacidad de regenerarse, pero con ciertos límites, bastantes limitaciones. Y también depende de la edad. El cerebro de un niño o una niña muy joven tiene una gran plasticidad, puede recuperarse mucho mejor que el cerebro de una persona de cierta edad. Lo que sí que sabemos es que, tanto en humanos como en varios modelos animal, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de adaptación a una pérdida sensorial. Que no significa que genere nuevas neuronas, sino que adapta sus circuitos. Los recuerdos son, imaginemos, como unos minicircuitos, que se llaman engrams, unos minicircuitos de neuronas, que estos ya están establecidos allí. Es decir, no es que por cada nuevo recuerdo haya neuronas que se formen. Las neuronas están allí y los circuitos ya están formados. Depende de qué tipo de memoria, ¿verdad? Hay varios tipos de memoria. Lo más sencillo es hablar las memorias de corto plazo, es decir, las memorias de lo que han hecho en la última media hora o durante el día. Y las otras son las memorias de largo plazo. En la memoria de corto plazo hay una zona del cerebro que se llama hipocampo que tiene una función muy importante. Estas memorias, convertirlas luego en memorias de largo plazo. Y la memoria, que las memorias de largo plazo son luego más corticales. Claro, entender cómo se localizan, cómo nacen, se posicionan, se unen, se hablan y se conectan 50.000 millones de neuronas durante la vida es muy complicado. Entonces, hemos avanzado mucho y sí es verdad que la neurociencia ha avanzado muchísimo y sabemos muchísimas cosas ahora de cuáles son los mecanismos por los que se generan neuronas, cómo se migran, cómo se localizan en su posición. Hacia 2005 descubrimos la primera de estas enfermedades. ¿Y en qué consiste esto? Pues los pacientes desarrollan problemas inicialmente psiquiátricos muy importantes, difíciles de diferenciar entre un cuadro psiquiátrico primario o un cuadro, digamos, de este tipo neurológico. Se tratan con inmunoterapia, se eliminan estos anticuerpos o las células que hacen estos anticuerpos y los pacientes se recuperan. ¿Qué tarea más fascinante pensar que tenemos este órgano que es una computadora y que nos da conciencia de las cosas, que nos permite viajar en el pasado con las memorias y que no entendemos? Es decir, entendemos muchas cosas, cada vez un poco más. La gente joven es fascinante, es casi ciencia ficción. Yo les invitaría a que se unieran a esto, a esta aventura. Es importante divulgar la ciencia y darnos visibilidad a los científicos de que contemos qué es lo que hacemos. Y bueno, muchas gracias por el debate. Gracias.